Mi cultura para mí es patinar. Patinando he aprendido a formar una comunidad. He aprendido de moda, música, estilo de vida y, sobre todo, cómo sobrevivir en las calles. La verdad para mí es enseñar, aprender, crear y cuidarnos uno al otro. No creo que haya suficiente representación hispana en Estados Unidos porque no hay suficiente voces hispanas tomando decisiones para brindar oportunidades a nuestra comunidad. Nuestra próxima generación debería tener la misma cantidad de privilegios que cualquier otra raza. ¡Gracias! ¡Gracias!